Hola, bienvenidos. En esta ocasión quiero volver sobre una de las estructuras madre de las matemáticas. Quiero hablar de topología. Ya en otras ocasiones he recomendado libros de topología. También he recomendado libros de esa otra estructura madre, como las denominaba Burbaki, que es el álgebra. Pero en esta ocasión quiero recomendar algunos libros de topología. Cuatro, dos de ellos de topología general, uno de topología diferencial y otro de topología algebraica. ¿En qué se diferencia la topología de la geometría? En un concepto muy sencillo, que es el de metrización, que es el de medición. La geometría por su etimología es simple y sencillamente la medición del espacio. Y cuando medimos el espacio, a lo que nos referimos es a medir longitudes de curvas, o bien áreas de superficies, o bien volúmenes de sólidos. Esta es más o menos la idea que tenemos de la geometría, por supuesto. La geometría métrica siempre va a tratar de mediciones. Y es una de las áreas fundamentales de la mecánica, un prolegómeno a la mecánica. La topología no va a hablar de metrización, no va a hablar de métricas, va a hablar de las condiciones de metrización de los espacios, por poner un ejemplo. Un ejemplo del tipo de cosas que discute la topología. En general, en general, si queremos ser así muy abstractos, podemos definir la topología como el estudio de los mapeos bicontinuos. ¿Qué es un mapeo bicontinuo? Un mapeo bicontinuo es aquel que es continuo por sí mismo y que es continuo a su inverso. Esos se denominan homeomorfismos. Es una de las caracterizaciones que uno puede encontrar de la topología. Ahora bien, cuando ya se define formalmente la topología, la topología se define con ayuda de la teoría de conjuntos. Una topología en un espacio de puntos, vamos a llamar de un espacio de puntos. En un espacio de puntos, una topología no es otra cosa que una familia de conjuntos que satisfacen ciertas propiedades, como generalmente se encuentra en todos los tratados. Pero la topología en general también nos la queremos imaginar como de una manera muy plástica, que tiene que ver con la forma de las cosas, con la conectividad de las cosas, y mucho menos la identificamos con la convergencia de las secuencias. Cuando hablamos de compacticidad de un espacio, estamos hablando de sus propiedades de convergencia. Pero bien, vamos a presentar algunos de estos libros. La topología se puede definir, se puede clasificar como topología general y como topologías particulares. Hay una topología general en la que, bueno, generalmente todo mundo se expone a la topología general. Los conceptos básicos de la topología general son los que ya mencioné. Los conceptos de convergencia y conectividad de los espacios. Y en un curso de topología general, eso es lo que vamos a encontrar definido en varios niveles de abstracción y con varias formulaciones, algunas equivalentes entre sí, otras no. Y generalmente los tratados típicos que uno debe consultar son los de Alexandrov, son los de Hoff. Por poner un ejemplo, Alexandrov, son los típicos tratados que hay que consultar. Hay algunos otros que en este momento no referiré, porque ya quiero presentar los que quiero en este momento comentar. Uno de ellos es la topología de conjuntos de Vaidiana Tashwami. Vaidiana Tashwami, un indio. Topología de conjuntos, este lo tengo en la editorial Chelsea. Chelsea, originalmente publicado supongo que en la India. Madras dice aquí, topología de conjuntos. Ahí está el nombre, Vaidiana Tashwami. R. Vaidiana Tashwami, profesor de matemáticas de la Universidad de Madras. Madras, o madras, madras. Este libro es de topología general, aunque se llama topología de conjuntos, podemos encontrar ese nombre en casi todos los tratados de topología general. Aquí va a citar el, como bibliografía básica, va a citar el Hausdorff, la teoría de conjuntos de Hausdorff, la topología de Kuratovsky y Alexandrov-Hoff topología. La topología de Kuratovsky se puede encontrar en francés y es muy fácil de conseguir. El libro de Hausdorff, la teoría de conjuntos, también es fácil de conseguir. El Alexandrov-Hoff es un poco más difícil si lo que se quiere es una edición Springer. Ya si se quiere una de Amazon, pues bueno. Una de Amazon, una fotocopia de Amazon, pues también está bien. Se puede leer, si lo que queremos es leerlo. Ya si lo que queremos es el objeto, pues es otra cosa. Y aquí este señor nos dice que si tiene alguna originalidad su libro, si tiene alguna originalidad su libro, esta reside en el uso de la teoría del orden parcial. Va a presentarnos lo que se denominan los límites dirigidos, los límites directos, que se construyen con ayuda de la noción de orden. Dice él que eso es lo que se puede considerar como lo más original de su presentación. Generalmente, cuando nosotros leemos un libro de texto, pues no generalmente creemos que vaya a haber muchas novedades desde el punto de vista técnico. ¿Acaso querremos encontrar una forma nueva de presentar lo que en otros textos ya se ha presentado? La mayoría de las veces lo que encontramos son demostraciones que se reiteran de un texto a otro, explicaciones sin mucho chiste, que se repiten sin cesar. Pero bueno, algunos libros no son tan reiterativos y este es uno de ellos precisamente porque utiliza esas ideas. Como ya dije, este es un libro de la editorial Chelsea. La primera edición es del 47, la que yo tengo aquí es del 64. Entonces, pues bueno, si lo encuentran lo pueden leer, traerá ejemplos. Siempre ponen, cuando se habla de los mapas topológicos o homeomorfismos, siempre ponen la famosa curva que llena el espacio de Peano. Y aquí la pueden encontrar, por si eso les interesa. Bueno, el de este señor Vaidiyana Taswami, topología de conjuntos, si lo encuentran por ahí. Esta es la edición Chelsea, pero supongo que por ahí encontrarán alguna editorial hindú. Bien, vamos a otro de topología general. Este es de Willard, de topología general. Este sí se llama así, topología general. El autor es Stephen Willard. General Topology, trae el nombre del anterior dueño. General Topology, en la editorial Addison Wesley. Stephen Willard, Universidad de Alberta. ¿Qué debe de traer un libro de topología general? Ya lo mencioné, ya lo mencioné. Debe de traer las ideas de convergencia. Es decir, la formalización con ayuda de teoría de conjuntos de nuestra idea, a veces muy pintoresca de lo que es una secuencia. Una secuencia la imaginamos como un punto que se mueve y que se pega a algún lado. Entonces, este libro de 10 capítulos, editorial Addison Wesley. Stephen Willard. El año es 1968. Y va a empezar con teoría de conjuntos y espacios métricos, espacios topológicos, nuevos espacios a partir de viejos, es decir, una serie de operaciones topológicas que generalmente se van a reducir a los productos cartesianos. Subespacios, funciones continuas, espacios producto, topologías débiles y espacios cocientes. Espacios cocientes, espacios cocientes. Con ayuda de una relación de equivalencia se puede definir el espacio cociente. Y muchas otras cosas. Luego, convergencia. Este libro sí trae una explicación de por qué son inadecuados las secuencias para definir la idea general de convergencia. Va a introducir las redes y los filtros. Separación y contabilidad. Compacidad. Espacios metrizables. Los famosos teoremas de metrización de Uri son conexidad, espacios conexos, conexidad local y arco conexidad, continuos. Espacios totalmente inconexos, continuos. Por ejemplo, cuando alguien habla del continuo de la historia o cuando Foucault nos menciona la historia continua contra la historia discontinua, podemos imaginarnos una definición que tenga algún sentido de lo que es una historia continua, una serie de eventos que convergen hacia algo. Finalmente, cuando hablamos de convergencia, cuando hablamos de continuidad o discontinuidad, podemos definirlas con ayuda de la idea de compacticidad. Historias. Podemos definir la compacticidad en la historia. Bien, este es un libro que a mí en lo personal, cuando lo leí hace muchos años, me pareció bastante legible. Más que el otro del señor hindú. Porque los ejercicios en general los pude resolver. Tan fáciles como para mí. O sea, como para cualquiera. Ya saben, uno es un cualquiera. Cualquiera puede resolver estos problemitas. Topología general de Stephen Willard. Bueno, vamos ahora, como les dije, la topología se puede dividir, clasificar como topología general. Que nos debe presentar esos dos conceptos que les mencioné. En variadas formas. La conexidad y la convergencia. La conexidad y la compacticidad. Pero la topología, por supuesto, eso no se detiene ahí. La topología general es una materia que todos debemos de conocer cuando pretendemos ser científicos. Pero cuando ya nos especializamos, podemos irnos a la topología diferencial. La topología diferencial nos va a hablar de los homeomorfismos diferenciables. Que se van a llamar difeomorfismos. O podemos irnos a la topología algebraica. En donde le vamos a adjuntar al espacio ciertos grupos. Con ayuda de la idea de conexidad. La idea de homotopía, comotopía, homología, comología. Todas esas ideas que vamos a construir para poder llegar a lo que se llama la topología algebraica. Entonces les voy a presentar un libro de topología algebraica. El de Andrew Wallace. Andrew Wallace. Topología algebraica de Andrew Wallace. Este es un libro de la editorial W.A. Benjamin de 1970. W.A. Benjamin. Ahí está. Topología algebraica. Homología y comología de Andrew Wallace. Es un tratado de 1969. Todos alrededor de los setentas. De los setentas. Dice aquí en la solapa. Dicen ellos. Siempre me preguntan. Bueno, ¿y es un lector de solapas? Bueno. Se les voy a leer la solapa para darles ese gusto. Que digan. ¡Ah! Un lector de solapas. La filosofía fundamental que se presenta en este libro es que la topología es una forma de geometría. No, 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 no deben creer eso. La topología no es una forma de geometría. La geometría tiene que ver con la medición de los espacios. La topología tiene que ver con otras propiedades de los espacios que no tienen necesariamente que ver con la forma en como los medimos. Cuando medimos hablamos de números de cuantificación o de elementos cuantitativos del espacio. De cosas que contamos. En cambio, unidades de medida es lo que contamos cuando medimos un espacio. En cambio, la topología tiene que ver con otras cosas. ¿Con qué? Con las características cualitativas de las figuras que trazamos en los espacios. A final de cuentas, un espacio tal como lo que tenemos a nuestro alrededor no nos significa nada si no somos capaces de realizar en él cierto número de operaciones. Esas operaciones, ya les dije, una de ellas son la convergencia de secuencias. Otra de ellas es nuestra capacidad de distinguir lo conexo de lo inconexo. Pero hay otras más como la deformación. Las deformaciones de los espacios. Podemos tener una esfera y la podemos aplastar o hacer con ella ciertas cosas. Eso ya no tiene que ver con las propiedades métricas. Eso tiene que ver con otro tipo de propiedades que va a caracterizar la topología. Por eso eso que nos dice el señor que escribió la introducción de la solapa, pues realmente no es muy correcto. Alguna gente no se pone a reflexionar sobre el conjunto de conceptos que va a aprender. No les da una visión más general. Digamos que es una visión filosófica o una visión que busque el significado de lo que se está aprendiendo. No se da eso y uno simplemente se queda con... Bueno, vamos a aprender lo que es un simplejo euclidiano. Lo que son los teoremas de homotopía, las cadenas de exactitud, los operadores de borde, las ciclos y las homologías. Nos podemos quedar con eso, la cohomología de Sech. Teoría singular de la homología. Simplejos euclidianos. Simplex. ¿Cómo traducen la idea de simplexes? Simplejos. Un simplex. Una estructura simplicial. O simplegicial. Pueden corregirme en estas traducciones. ¿Cómo traducen simplex? Simplejo. ¿Cómo traducen simplexes? Simplejos. Cosas por el estilo. Cadenas. Mapeos lineales. El operador de contorno. La topología algebraica es lo que en ocasiones más parece resultar útil a los físicos. Se caracteriza la conexidad con ayuda de los grupos de homotopía o de cohomología. Y ahí andan los físicos calculando grupos de homotopía y cohomología de los espacios. Generalmente con no muy buenos resultados. Pero a veces con cosas verdaderamente geniales. Geniales. Entonces este de topología algebraica de Andrew Wallace. Realmente. Es un libro bueno para aprender topología algebraica mucho más que esos que se llaman topología algebraica para físicos. O topología para físicos. Topología para físicos es topología algebraica. Bien. Llamamos a otro que este sí es de los que uno, bueno yo lo leí bastante. De hecho en uno de mis artículos utilizo resultados de la topología diferencial. En particular utilizo uno de los famosos teoremas de Whitney. De Whitney sobre la inmersión de un espacio en otro. ¿Qué quiere decir inmersión de un espacio en otro? Que podemos encontrar una correspondencia entre los puntos de un espacio. De cierta manera ubicados en otro espacio. A través de un mapa. Esos nombres, inmersión, submersión, empotramiento, todos esos. Y variantes con lo que tienen que ver es con, porque son parte de la topología diferencial. Con lo que tienen que ver es con las propiedades diferenciables. Y con las propiedades teórico conjuntistas de los mapeos. Así por ejemplo, si nosotros tenemos una forma de inyectar un espacio en otro. Bueno, de encontrar una correspondencia entre los puntos de un espacio con otro espacio. Y esa correspondencia es biunívoca, recibe un nombre. Si es nada más inyectiva, recibe otro nombre. Si es sobre inyectiva, recibe otro nombre. Si son diferenciables, reciben otro nombre. Y así es como uno tiene que aprender un montón de nombres para esas situaciones. Y a veces aunque uno sepa en qué consisten las situaciones, se le olvida uno el nombre. Inmersión, submersión, topología diferencial. Este es famoso. Es el libro de Víctor Guillemin y Alan Pollack. Digo es famoso porque tiene una traducción al español. Tiene una traducción al español por la Sociedad Matemática Mexicana. Hicieron una traducción al español de este libro de Guillemin y Pollack. Por eso digo que es famoso. Y además creo que se lleva en las facultades o se llevaba. Es un libro ya viejo. Este es de Prentice Hall. Y es de 1974. Por eso digo, es un libro ya viejo. A lo mejor hay ya nuevas ediciones. Ya ven que de todo hacen nuevas ediciones. Del famoso libro de mecánica de Goldstein. Hacen miles de ediciones. Y no es bueno realmente. En cambio del de Prado no hicieron ni una reedición. Excepto la facsimilar que sacó Eduardo Piña. Pero bueno. Siempre dicen. El intento de este libro es de proveer al estudiante con una introducción elemental e intuitiva a la topología diferencial. Generalmente la topología trata de ser intuitiva porque supone que podemos imaginarnos piezas de papel que se doblan. Por supuesto el nivel de abstracción es muy alto cuando ya empezamos a introducir resultados que tienen que ver precisamente con doblar papeles. Y la forma en como un grupo se relaciona con otro. Entonces estos libros de topología diferencial siempre van a empezar definiendo lo que es una variedad. En qué se diferencian la topología diferencial de la geometría diferencial. En lo que les acabo de comentar la geometría diferencial y la topología diferencial se relacionan en que ambas hablan de las propiedades diferenciables de la superficie pero no de sus propiedades métricas. La topología diferencial como ya dije tiene que ver más con ciertas formas de hacer abstracto la manera en que una superficie se encaja o se mete dentro de un espacio. Imaginen R3 y que yo tengo un globo o una esfera. ¿Cómo la meto en R3 o cómo meto una esfera de tres dimensiones en R4 o en R5? ¿Cómo encajo una esfera en eso? Pues con mapeos por supuesto y de eso trata la topología diferencial. Y sus campos vectoriales que son precisamente las propiedades diferenciales. Bien, nos vemos en la siguiente. Gracias.